Cumbia, cumbia boliviana Yo soy Stephanie Aguilar ¿Para qué seguir mendigando tu amor? ¿Para qué seguir suplicando tu amor? Me viste falsas esperanzas Tu maldad no tiene piedad Me cansé de llorar, de llorar Me cansé, rompe corazones Me cansé de llorar, de llorar De piedad, de piedad Y seguimos Al ritmo de tu corazón Ven Maravillá Esta es tu canción ¿Para qué seguir mendigando tu amor? ¿Para qué seguir suplicando tu amor? Me viste falsas esperanzas Tu maldad no tiene piedad Me cansé de llorar, de llorar Me cansé, rompe corazones Me cansé, rompe corazones Me cansé de llorar, de llorar De piedad, de piedad Me cansé, rompe corazones Me cansé de llorar, de llorar Me cansé de llorar, de llorar Me cansé, rompe corazones Me cansé de llorar, de llorar Te piedad, de piedad Te piedad Me cansé de llorar Me cansé de llorar Me cansé de llorar Me cansé de llorar Gracias por ver el video